¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con la escudería Mercedes porque como sabemos y como yo ya les dije en el resumen del Gran Premio de Mila Romaña, Mercedes se asegura la séptima corona como monarca del Mundial de Constructores y bueno, como sabemos, este es un nuevo hito de la compañía alemana de la estrella luego del doblete que hicieron tanto Hamilton como Bottas en el reciente regreso de Imola al Gran Circo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la escudería alemana de la estrella Mercedes consiguió su séptimo Mundial de Escuderías en el Gran Premio de Mila Romaña. Como sabemos, la escudería alemana asegura un título de monarca que era cuestión de tiempo después de que tanto Hamilton como Bottas copasen los dos primeros lugares del evento que se disputó en el mítico trazado normal italiano Imola. Bueno, como sabemos, la compañía alemana de la estrella es el indiscutible dominador de la era híbrida en la máxima categoría. Como sabemos, desde la temporada 1014 ningún otro conjunto pudo hacer sombra a los éxitos de la marca automotriz de la estrella con cuartel central domiciliado en Brackley. Y bueno, como sabemos, en 2020 la marca Mercedes se proclamó campeón, se proclamó monarca del Mundial de Escudería de la Fórmula 1 con 479 puntos, que es una de las campañas más abrumadoras de la firma alemana. El segundo lugar fue para el conjunto austríaco Red Bull, suma en su castillero 226 puntos y en ningún momento puso en peligro el reinado de la marca de la estrella. Como sabemos, el conjunto que está liderado por Toto Wolff sumó puntos en cada una de las carreras de esta presente temporada 2020. Además, lo hace con nuevas victorias para Lewis Hamilton y dos para Valtteri Bottas. A falta de cuatro competencias para el final de la presente campaña 2020, todas indican que Mercedes va a terminar el año con un sorrojante margen de puntos respecto al resto de sus rivales. Bueno, con el campeonato de escudería ya asegurado, el siguiente objetivo es el Mundial de Pilotos de Lewis Hamilton. Como sabemos, el automovilista británico ahora tiene 282 puntos y en Turquía tendría opciones de asegurar su séptimo campeonato mundial de pilotos como monarca de la Fórmula 1. Igualando así al famoso Michael Schumacher, más conocido como Chumi. Si Votas nos suma 7 puntos más que el corredor inglés, como sabemos, Hamilton sería el campeón mundial. Y bueno, y ahora suerte para Lewis Hamilton, para el Gran Premio Turquía, para que por fin sea el primero que iguale en campeonatos mundiales a Chumi. Así que les deseo mucha suerte y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chau.